Con este tema, quiero agradecer a todos aquellos que pagaron sus 10 pesotes, a todas aquellas mujeres guapas de la noche, aquellos caballeros fieles, trabajadores, con esta rola, le dices a esa mujer especial, de amor, de esas dos. Discos nuevos, exclusivos, así, así, pero salgan a bailar, vamos a regresar a bailar. Así nos despedimos, gracias, el famoso Guadalajara, el security de la noche, para la bandera poderosa, Juan Alá, de Canelo, de esas dos. ¡Suscríbete! 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 Llegó a la pegada de cristal famoso Aguas Descontada Para tener al famoso Tellez Guachito Poderoso Ahí viene a su rola Y se le hace Ratón Cibernéticos Pometas El más poderoso El más poderoso Para el marco de cristal La bala de clavijero famoso El más poderoso Grábale muy bien Sonideros en movimiento El más poderoso Escúchalo Con esta rola Le dices a esa mujer especial Que le vas a pagar el coyote Y le la vas a llevar al gabacho Desas... Nooo Nooo Pero grábale mis hermanos Hola guap Y yo ponía San Miguel, Bebo y Mari Alza Pablo del Monte en Tascala Para matar pachelas, chambas, en Oscar El más poderoso Amor mío Extraño Llegó organización La raza siempre Hola guap Para mi Chima Kids El más poderoso Organización Chema y Aparicio Chau Bizarre La paja en azufraquita Lobo Pollo El tocado Acapela Cabalín El negro Chucho Tapis de Zoragosa famoso El más poderoso El de Zorope niña sin amor Con la rosa de las bestias siempre te voy a querer Tu loco enamorado el Freddy Alta Luz Todo cuando vayas en un izanista famoso Con el hijo Contigo Con el hijo Con el hijo Suéltale famosos Así Con el hijo Cuidadero judadero Curadero No se va a morir Te amo Con el hijo En un hijo Un hijo Chilla boludo y las dos ganarán el juicio Chicharrí, maldios y bis Dice Tema para galles Amor en cabo Hasta Texas Hoy Para mi famoso Me puedo Para mi cara Para mi chapoy Dúlsa Consulita, famoso El club SGA Almoroya, famoso Dice Escúchalo Jumbia hoy El más poderoso Ya nos vamos Escúchalo Así, 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 así Ya nos vamos Ya nos vamos De esas Allá nos vemos Ay te pita Suéltalo 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 Pan, pan, pan Pon a suena Escúchala Cungu Cungua Que la grave La clave Grábale Cúchester Calle Señor Cungua Sa, 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 sa Sabroso, suéltalo Dice Escúchalo Para Toyito Manjoto Este es los hermanos Famoso Son los hermanos De naturaleza Por ti César Para todos los gris de nadie De clavillero Famoso Hijos de caro-gitarro siempre contigo Son los hermanos De la fe Son los hermanos Son los hermanos Las caras Y más puros Son los hermanos Y le hago la libertad de ser Que no lo vengan para los chavos de Aparicio Los peros líderes Muchos de Sanatango Y tres vidas forever Los hermanos de Ponta Fesa de Buena Viales Hoy Se va la rola Al otro nos vemos en la Feria de Puebla Vámonos ¡Cumbia! 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 Toda la banda hoy Caralitos forever Gracias Gracias a todos Bueno, ingresos a casa Los quiero mucho Gracias a todos Disculpa a quien haya faltado Saludo Dios me los bendiga Gracias a mis chocopodrosos A todos mis compañeros de trabajo Provisiones Vázquez Vamos a estar regalando fotos Con muchísimo gusto Los últimos discos Los últimos discos Hoy Ahí está Los últimos de la noche